Varios legisladores tomaron nota del mensaje de la Iglesia Católica durante esta semana y así lo apropiaron en el campo personal y profesional. El mensaje de la Iglesia Católica durante esta Semana Santa está orientado al despojo de las vanidades y dejar los egos a un lado para pensar primero en el bien de la comunidad. Por eso desde el Senado se invita a que estas palabras se apliquen desde la política a la comunidad y más cuando estamos a puertas a una campaña presidencial. Buscar pensamientos positivos, entregarnos a Dios, a la Virgen, que nos den el camino, que nos brinden claridad en nuestras vidas y que definitivamente esta semana sea la semana de que pensemos todos los actores fundamentales que es el pueblo de Colombia, que es lo que le conviene a Colombia. En otra parte el mensaje invita a la Iglesia a cuidar a los niños y a hacer un autoexamen de nuestro comportamiento y elevar los niveles de bondad en la comunidad. Nos reencontremos, que trabajemos en valores, pedirle al país que no se polarice y que en la Semana Santa entreguemos nuestro corazón a Dios, a la familia, que es lo más importante. Son mensajes para superar la confrontación que hay en Colombia y poder encontrar un norte común, poder construirnos como nación, reconocernos entre hermanos y poder construir un país entre todos. Yo creo que esa época de Semana Santa es importante dedicarle tiempo a esa reflexión, a esa introspección, a estar en familia, a compartir tiempo con la familia. Los senadores católicos encontraron el mensaje de la Iglesia un camino de reflexión a la hora de sus actuaciones con proyectos de beneficio para la sociedad.